Hola amigos, ¿cómo estáis? Soy Jorge González de Arco, creador del blog JorgeGonzález.tv y en este emisión en directo te voy a hablar sobre cómo potenciar y cómo aumentar el alcance de nuestra marca personal gracias al uso de Instagram Stories. Estoy seguro que conoces la red social Instagram, que ya ha superado los 800.000 de usuarios, fue comprada por Facebook y bueno, Instagram sacó hace como un año la funcionalidad de Instagram Stories, muy parecida a Snapchat y te voy a hablar precisamente sobre eso. Te voy a poner un poco en contexto y te voy a compartir pantalla. ¿Vale? Y te voy a decir de dónde viene todo esto. Bueno, un blogger español que se llama Gastre hace ya bastantes meses, no sé si hace ya más de un año, propuso este retonsejo, que es una mezcla de reto y consejo bloguero, ¿no? Y entonces Gastre empezó a retar a bloggers y de lo que se trata del retonsejo es de, reto más consejo, de lo que se trata es de que Gastre retó al primero que fue Carlos Miñana a que dice un consejo sobre algo, ¿no? Sobre algo sobre marketing digital normalmente. Y entonces Carlos Miñana pues escribió su post, luego retó a Ana Mata, Ana Mata retó a Inmal Ruiz, Macca Muñoz, Alejandro Novas, Gastre, Rubén Alonso, no sabía que le había vuelto el marrón a Gastre. Silvia Cueto, Manuel Cajal, Miguel Florido, Miguel Ángel Trabado, Miguel Ayuste, Elena Lala, José María Peña y Rubén Máñez. Y como ves, ahí se quedó parado. ¿Por qué? Por culpa mía. Porque cuando le tocó el turno a Rubén Máñez, que es un bloguer de Valencia súper joven que está haciendo las cosas genial y que me encanta cómo trabaja, hizo aquí un post que es una pasada, como todos los que hace él, sobre SEO. Y al final me retó a mí, a Jorge González de Arco, me retó a mí a que, fijaros el post, que no llego ni hasta el final, ¿vale? Me reta a mí hablar sobre Macca Personal en Instagram, ¿de acuerdo? Entonces, voy a cambiar aquí otra vez pantalla. Lo primero es a Rubén Máñez, a Gastre y a toda la gente del Retonsejo pediros disculpas porque llevo meses para hacer este Retonsejo, pero hoy lo voy a hacer. Lo voy a hacer en formato Facebook Live, lo voy a hacer también, embeberé luego el Facebook Live en mi blog, así que Gastre y Rubén Máñez no os preocupéis. Y voy a hablar sobre Instagram, ¿vale? Sobre Instagram Stories. Voy a compartir pantalla otra vez y vamos a empezar. Bueno, el Facebook Live de hoy viene súper cargado de contenido. Hola, Anitza, ¿cómo estás? He preparado un Keynote que tiene como 30 consejos, prácticamente 30 consejos. Y voy a compartir también mi teléfono móvil, voy a compartir de mi Instagram Stories, voy a compartir de mis estadísticas de Instagram Stories, voy a compartir de trucos de Instagram Stories, todo lo que yo hago en Instagram Stories. Así que, de verdad, no te pierdas este Facebook Live. Lo llevo preparando varios días porque vas a poder saber cómo potenciar, cómo aumentar, cómo destacar en Instagram Stories gracias a usar simplemente tu teléfono móvil, a contar tus historias, a contar tu día a día, el día a día tuyo de tu empresa. De una manera súper sencilla vas a poder diferenciarte de tu competencia totalmente usando Instagram Stories. Bien, si piensas que tu audiencia puede estar interesada en este Facebook Live, en este mismo indirecto que voy a hablar sobre Instagram Stories, por favor, dale aquí abajo a compartir y compártelo con tus amigos porque estoy seguro que les va a encantar. Y ahora déjame un minuto, déjame un minuto, por favor, porque voy a, voy a comprar una cosa, pero un momento, vale, sí, está bien, voy a comprar una cosa y continuamos, vale, esperar un momento que lo compruebe. Vale, sí que está emitiendo, perdóname un momento que compré una cosa de la conexión y continuamos. Sí que está emitiendo, ok, 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 vale, está aquí, genial, genial. Vale, estoy compartiendo aquí un momento, perfecto, titiritititi, genial, vale, bien, vamos a seguir, ya hemos visto esto, vamos a volver a la presentación que está aquí y ahora a compartir pantalla. Vale, genial, bueno, ¿cómo potenciar aumentar el alcance de nuestra marca personal con Instagram Stories? Bueno, como te digo, esto viene del retoncejo que me hizo Rubén Máñez y que fue iniciado por Gastre y hoy vamos a empezar. Antes de hablarte un poco de cómo usar Instagram Stories para potenciar tu marca personal, te voy a hablar un poco de cómo funciona Instagram Stories, ¿vale? Hay gente que sí que usa Instagram, menos gente usa Instagram Stories, así que te voy a hablar de algunas cosas de qué es Instagram Stories y cómo funciona, ¿no? Bueno, cosa importante, las Stories o las Stories de Instagram desaparecen tras usar las 24 horas, ¿ok? Hola, Óscar, ¿cómo estás? ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que tus Stories cuando las subes a tu perfil a las 24 horas desaparecen, no se pueden ver en repetición más allá de 24 horas ni nada, desaparecen, ¿vale? ¿Qué contenido puedes subir a tu Instagram Stories? Pues puedes subir fotos y vídeos de un máximo duración de 15 segundos, una Story, y se van enlazando en historias. ¿Qué quiere decir eso? Pues te lo voy a enseñar ahora mismo, voy a... aquí, ok, voy a abrirme aquí mi Instagram, ¿vale? Te voy a compartir de vez en cuando aquí mi teléfono móvil, voy a abrirme a mi Instagram y, por ejemplo, abrirme a mis Stories. Pues como ves, esta es una Story y arriba, en la parte superior, te aparecen unas rayitas y duran máximo 15 segundos. Entonces, cuando acaben estos 15 segundos, va a pasar a la siguiente historia, ¿de acuerdo? O una foto, normalmente dura unos 5 segundos, creo que es, y aquí es otra historia. Entonces, tú puedes ir, voy a pararlo y voy a volver a compartir esto contigo, tú puedes ir subiendo historias, una dentro de una hora, otra dentro de una hora, entonces se van enlazando en tu Story de Instagram, ¿ok? Bien, ¿qué podemos añadir a nuestras Stories? Porque hemos dicho que son fotos y vídeos, los vídeos máximo 15 segundos, pero se pueden añadir otros elementos y vamos a verlos. Mira, se pueden añadir stickers, que se pueden además fijar. ¿Qué tipo de stickers? Hay un montón de stickers o pegatinas. El lugar en el que estás, a nivel geolocalización, se puede añadir la temperatura de la ciudad en la que estés, la hora, todo eso lo coge el teléfono móvil, se puede usar la cámara para hacer una especie de selfies integrados, que ahora te enseñaré, se pueden usar hashtags, los típicos hashtags de Instagram, encuestas, añadir el día de la semana, dibujos, emojis, gafas, sombrero, bueno, se pueden añadir un montón de cosas. Y voy a compartir a la vez contigo para que lo veas, ¿vale? Pues mira, voy a darle, para hacer una Story, simplemente desliza a la izquierda a la derecha y ahí ya tengo el Story, voy a cambiar la cámara y ahí está viendo mis Stories, ¿de acuerdo? Entonces, voy a, simplemente, por ejemplo, a hacer una foto, le das una vez y te hace una foto y arriba verás que aparece un símbolo de una carita de stickers. Le voy a dar el símbolo de la carita de stickers y todo esto es lo que puedes añadir, ¿vale? Puedes añadir un lugar, pues yo, por ejemplo, Alicante, Spain y esto va a geolocalizar mi Story en Alicante, Spain, por lo que voy a aparecer en la búsqueda de Alicante y ya verás que esto es muy importante, ¿vale? Puedes añadir la temperatura, que si ves, te pone toca y ver más, pues te lo, si le tocas, te lo pone en diferentes formas, ¿vale? En Celsius, en Fahrenheit, con un sol, un poco el tiempo que hace en mi ciudad, ¿no? 25 grados, que estamos casi en la búsqueda de Alicante, así que estamos de lujo. Voy a poner mejor esto por aquí y esperar. Vale, me tiene furia que no puedo compartir nada. Bueno, Nissan, no sé muy bien a qué te refieres. Vamos a seguir con Instagram Stories y mira, esta es la hora, ¿vale? Le das y puedes cambiar también el formato, ¿de acuerdo? Puedes meter la hora, puedes... La cámara, esto no usa mucha gente, pero a su vez puedes usar la cámara para hacerte, bueno, como una foto sobre foto y este selfie lo puedes hacer pequeño y ponerlo por otro lado, ¿vale? En este caso no tiene mucho sentido, pero bueno, si haces una foto de un paisaje, pues podrías poner esta carita tuya. Hashtag, súper importante. El hashtag este destacado y yo, por ejemplo, pues puedo poner, no sé, Instagram, ¿vale? Mira qué hashtag más original. Él solo va a buscarlos, coge un hashtag y esto va a hacer que mi story aparezca cuando la gente busque por el hashtag Instagram. Ahora, cuando la gente busca por el hashtag Instagram, antes aparecían las fotos clásicas de Instagram, los vídeos clásicos de Instagram y ahora también te aparecen historias de Instagram, ¿ok? Vamos a darle otra vez al sticker y una cosa súper interesante que acaba de saber Instagram hace muy poco es las encuestas, ¿vale? Las encuestas solo tienen una pregunta y dos posibles respuestas. Pues, ¿usas usted stories? No puedo mucho escribir porque tengo el móvil aquí en un soporte, ¿vale? ¿Usa stories? Sí, no. Puedes cambiar también las respuestas, ¿vale? Voy a ver si puedo poner usas stories. ¿Vale? Pues ahí estoy haciendo una encuesta a mi audiencia, a mi propia story. Y ellos si pulsan en sí, pues se contralizará su voto como sí. Además, te sale la persona que ha votado sí o no y te hace una estadística del sí o de las respuestas. Si quieres cambiar el texto, pues puedes cambiarlo, solo que ya te digo que mi teclado no tengo mi accesible porque tengo el teléfono en un soporte, pues a veces no, ¿ves? Pues yo cambio el texto y solo tiene respuesta 1 o 2, ¿vale? Ahora hablaremos más de eso. ¿Qué más puedes añadir? Pues puedes añadir el día de la semana por aquí que también lo puedes tocar. Bueno, esto se está quedando un poco lío pero es para que lo veas. Y puedes añadir, puedes añadir, pues estos son distintos como stickers, pelatinas de Instagram, estos son de otoño, ¿vale? Y puedes añadirlos por ahí y si haces scroll, pues hay un montón de cosas más. Feliz cumpleaños, gafas, corazones, luego tienes todos los emojis del típico teclado de teléfono móvil, todos los emojis, pues mete un surfer aquí, un montón de cosas. Y luego si haces swipe, una vez la de los stickers, si haces swipe hacia la izquierda, te aparecen otras cosas por aquí un poco perdidas como gorros, gafas, etcétera, que puedes ponerte las gafas, pues aquí le pondría las gafas, en fin, puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Eso por un lado, eso en cuanto a los stickers y los stickers se pueden fijar. En este caso no es un vídeo, pero voy a eliminar esto, voy a descartarlo, espera un momento que vuelva, hola Carlitos, espera un momento que vuelva aquí al móvil, vale, al móvil. Voy a hacer un vídeo, ¿vale? Dejas apretado y estoy haciendo un vídeo en Stories, veis que va avanzando el relojito este, lo paro y ahora es un vídeo en Stories, ¿vale? Pues si yo le doy un sticker y pongo, por ejemplo, la bellota esta, yo puedo darle a fijar, le doy a marcar y se queda marcado ahí, ¿ves? Se queda marcado y cuando se mueve la persona, si ahora Instagram quiere hacerlo y no se queda colgado, pues ahora la bellota se mueve contigo. Con esto ten cuidado porque a veces en vez de la bellota aparece una pantalla negra y a veces no va muy bien, ¿vale? Pero bueno, también se pueden fijar los stickers. Voy a descartar, voy a volver a la presentación y todo esto es lo que puedes meter con los stickers, ¿vale? Vamos a seguir qué más cosas puedes hacer con Instagram. Puedes usar los lápices con los que puedes señalar, escribir, dibujar y te lo voy a enseñar ahora mismo. Voy a hacer una simple foto, todo esto tienes que hacerlo cuando hagas una foto o hagas un vídeo, pues le das aquí al lápiz arriba y verás que abajo tiene muchos colores y un truco es dejar apretado un color y te sale toda la paleta de colores que tú puedes elegir, ¿vale? Pues yo hago así y ya puedo escribir y a la izquierda, no sé si lo ves, tienes, solo que no me deja porque tengo el móvil aquí metido, a ver si puedo, tienes lo gordo que es el lápiz o lo fino que es el lápiz, ¿vale? Yo pongo otro color que se va más, como el negro y ahora he puesto un esto más gordo. Arriba tienes el tipo de lápiz, este es tipo rotulador, este es tipo subrayador, ¿veis? Este es, a mí me gusta para hacer llamas a la acción, este de aquí que es como muy, voy a bajar un poco el esto, este es como brillante, ¿ves? Para señalar cosas a ser muy interesante, este es para borrar, para borrar cosas que has hecho con el borrotulador y este es como de corazones que algo así como pintar así un poco más de niños, ¿vale? Como una especie de crayón de cera. Perfecto, ¿qué más cosas tenemos por aquí? ¿Qué más cosas podemos usar? Vale, podemos usar textos, ¿vale? Una vez hayamos hecho un story podemos usar textos y en los textos puedes escribir un montón de cosas, puedes escribir cualquier cosa, puedes usar hashtags aparte del sticker hashtag puedes meter hashtag en los textos y van a aparecer en la búsqueda de hashtags de Instagram así que es súper importante usarlos porque el sticker hashtag creo que solo te deja hacer un sticker hashtag con texto puedes meter todos los hashtags que quieras, bueno, creo que son 30 máximo en Instagram y súper importante que la gente no suele saber puedes mencionar a los usuarios en Instagram por lo que le llegará una notificación por privado de que tú les has mencionado, te lo voy a enseñar, ¿vale? Vale, otra vez estoy aquí en mi teléfono móvil, en mi Instagram y pues eso, voy a grabar un pequeño vídeo por ejemplo, ya está grabado este pequeño vídeo y si yo le doy aquí a la letra a mayúscula y minúscula te sale un texto ¿vale? y puedes poner hola, esto sería un texto al texto si le das a la letra ahí, si lo seleccionas y le das a la letra superior te pone un fondo medio transparente y puedes ir cambiando el color, ¿vale? También si dejas apretado puedes ir cambiando el color del texto así, como ves, súper fácil, esos son truquitos pequeños de Instagram pero lo interesante del texto es que el texto también lo puedes fijar como los stickers es que puedes añadir varios tipos de texto, ¿vale? hola, adiós, ¿vale? otro texto abajo aquí le podría poner hola, adiós, pero eso es texto plano para ayudar un poco a tu audiencia a comprender todo esto, sin embargo, si pones hashtags, el símbolo del hashtag, podría poner, por ejemplo, aquí Alicante que es mi ciudad, pues esto sería el hashtag Alicante lo estaría utilizando, entonces la gente que haga búsquedas por Alicante, si Instagram considera que mi story es relevante, pues aparecerá en este hashtag y puede ganar visualizaciones gratis, ¿no? gente que no te sigue y que te vea y luego para mí de lo más importante es mencionar a los usuarios, para mencionar a los usuarios simplemente tienes que darle a un texto y darle al arroba antes y saberte el usuario de Instagram de esa persona, pues por ejemplo, voy a mencionar a Alejandro Novás, a ver si me sale por aquí, Alejandro Novás, me sale su usuario porque yo lo sigo y aquí sale, ¿vale? Pues ahí lo estaría mencionando y, hey, puedes cambiar también el color, pues yo que sé, marrón, rojo, el que sea, ¿vale? Entonces si yo mandase esta historia a mis stories, a Alejandro Novás le llegaría una mención y una notificación, entonces es interesante mencionar a la gente para que la interaccione, hablaremos de todo eso, ¿vale? Voy a volver aquí, perfecto, ¿vale? Otra cosa que puedes hacer en Instagram, filtros de cara, bueno, ya sabéis que Instagram stories no te engaño si te digo que es una copia, fue una copia, nació como una copia de Snapchat, ¿vale? Entonces los filtros de cara es algo muy Snapchat y te lo voy a enseñar ahora mismo, ¿vale? Aquí, vale, los filtros de cara los tienes aquí abajo en la carita esta que tienes, ¿vale? Le das aquí a los filtros de cara y abajo te van a salir muchas caras, ¿vale? Entonces te reconoce la cara y mira, aquí me pone en plan zombie, aquí así, aquí tal, hay muchos filtros, ¿vale? Algunos creo que los tocas y se mueven, si haces así, ¿veis? Estoy tocando con el dedo de la pantalla y se mueve, estas gafas es súper interesante porque si ahí mueves la cabeza te va cambiando las gafas, fijaros lo que hace, la verdad es que el efecto está súper conseguido, esto es que te pone una moto, bueno, pues yo ahora podría grabar un vídeo con esta moto, ¿vale? Me grabo un vídeo de Instagram Stories, hola, hola Instagram, yo lo suelto y yo podría mandar eso a mi Instagram Stories, ¿vale? Para hacer unos stories un poco más divertidos, ¿no? Bueno, pues los filtros de cara ya te digo que es impresionante todo lo que puedes hacer, ¿no? Fíjate esta, por ejemplo, que te pone como cosas por la carita, a ver, tócate la cara, te pone como estrellas, este te lanza flechas del amor, a ver, pues te lanza flechas del amor, bueno, un montón de cosas, ¿no? Hay un montón aquí de caritas, la mítica del perrito de Snapchat, solo que no se aclaran con el perrito de Snapchat, hay un montón de cosas aquí, ¿vale? Vamos a seguir, vale, importante, importante, en Instagram Stories se pueden meter enlaces deslizando hacia arriba haciendo swipe up, ¿vale? Solo que hasta ahora solo está habilitado para cuentas con más de 10 mil seguidores a nivel orgánico, a nivel gratis, o que, o si usas Instagram Stories Ads o si usas la plataforma de Facebook Ads de anuncias de Facebook para anunciarte en Instagram Stories. Yo tengo más de 10 mil seguidores y os lo voy a enseñar para que lo veáis cómo funciona. Mira, pues lo primero es copiarme un enlace, pues imagínate que yo quiero compartir este post de Rubén Máñez, me lo voy a copiar aquí, me lo estoy con el ordenador, pero como a través de Wi-Fi se conecta con mi móvil, ya se copia de uno a otro y ahora me voy a volver a mi teléfono móvil y voy a crearme un story, ¿vale? Imaginaos que yo digo con el perrito incluso, ¿vale? Digo, bueno, no te pierdas el post que ha hecho Rubén Máñez, desliza hacia arriba y podrás leerlo cómodamente aquí dentro de Instagram, así que besa por él, tal, digo esto, ¿no? Pues ya hago un Instagram Stories y si verás, yo arriba tengo un símbolo de cadenas, como de cadenitas, por ahí, que, al lado de los stickers, que tú probablemente no tengas y tienes menos de 10 mil seguidores. Esto supongo que Instagram lo irá sacando para todo el mundo, pero de momento solo es si tienes más de 10 mil seguidores. Entonces le das aquí al simbolito y te dice ¿qué enlace quieres meter? Yo le doy a pegar en enlace y ahí estoy metiendo la URL de Rubén Máñez y le doy listo. ¿Ves? Ahora se ha activado el símbolo de los enlaces de las cadenitas como en blanco y si yo mandase eso a mis historias va a aparecer en la parte de abajo un ver más y es bueno que pongas flechas, que pongas texto en plan de listo hacia arriba, una llamada a la acción para que la gente deslice hacia arriba y vea esos enlaces. Voy a ver si voy a ver si encuentro alguna historia. Mira, voy a tenerme aquí en Garibí que seguro que tienes. Mira, voy a irme en Garibí. Bueno, pero es en directo. ¿No tiene stories, Garibí? No tiene stories. A ver, ¿quién puede tener por aquí? Y... Vamos a ver si este Rizos tiene algún swipe up. Venga, este. Algún swipe up. No tiene swipe ups. No tiene swipe up. Vale. ¿Quién puede tener swipe up? Russell Branson. A ver si tiene... Mira, swipe up. ¿Veis? Pone ver más. Russell Branson. Entonces, yo le doy hacia arriba y... eh... nada. Me sale una página web dentro de mis stories. Bueno, me están llegando por ahí messengers. Eh... disculpad. Nada. Yo estoy en Instagram stories. En un Instagram stories de Russell Branson y como tiene más de mis seguidores se la ha metido. Fíjate, aquí Software Secrets. Pues ya sabéis, si no lo conocéis a Russell Branson supongo que sabéis quién es. El CEO de ClickFunnels. Y si yo le doy a la X pues vuelvo a sus stories. ¿Vale? Voy pasando. Ya no tiene más swipe ups. Sale aquí con su familia y no sé si tendrá algún swipe up más. Creo que no. ¿Veis? Ya no te sale ningún swipe up más. ¿Vale? Bueno, ahí te he enseñado también cómo pasar las stories que es simplemente dándole a la derecha. Tap a la derecha vas pasando las stories de la misma persona. Y si haces swipe a la derecha pasas todas las stories. ¿Vale? Eh... Más. Más cosas. Voy a volver a la presentación. Vale. Vale. Otra cosa que puedes hacer con Instagram stories es subir fotos y vídeos máximo 15 segundos si no te los cortará desde el carrete. Pero la foto tiene que haber sido hecha o el vídeo máximo a 24 horas. O sea, tiene que tener 10 horas, 12 horas. ¿Y cómo se hace? Pues mira, te lo voy a enseñar. ¿Vale? Te lo voy a enseñar aquí. Eh... No, me he equivocado. ¿Dónde está mi teléfono? Aquí está mi teléfono. Bueno, hago swipe a la derecha para ir a mis stories y ahora lo que hago es swipe hacia arriba. Antes de hacer ninguna story hago swipe hacia arriba y como verás, yo de las últimas 24 horas solo tengo ahí tres fotos. Pues si quisiese, por ejemplo, hacer un stories con esta foto, si fuese un vídeo, sería un vídeo, pero es una foto, le doy aquí y lo que está copiando es esa foto de mi carrete y meterla en mis stories. No es solo contenido grabado. Perdón. Hola Dani. Hola Nitsa. No es solo contenido que tú estás grabando en directo, sino contenido de tu carrete que puedes reciclar, entre comillas, pero esas fotos y esos vídeos tienen que tener máximo 24 horas. ¿Vale? Bueno, a ver cómo salgo de aquí. Por aquí. Vale. Más cosas. Voy a volver aquí a la presentación. Y por último, antes de empezar con las técnicas para aumentar tu alcance como marca personal en Instagram Stories, estoy haciendo un pequeño manual en Instagram Stories, tienes que saber que los modos de uso de Instagram Stories son en directo y cuando estés transmitido en directo va a aparecer arriba como live. Es decir, la gente va a interactuar contigo cuando estés en directo y luego se va a quedar ese directo grabado en tus stories. Ahora te lo voy a enseñar. ¿Vale? Luego el modo normal que es el que he enseñado que puedes hacer fotos y vídeos y le das un tap hace una foto si lo dejas apretado hasta 15 segundos hace un vídeo o de 5 o 6 segundos lo que tú quieras. El modo boomerang te hace 3 o 4 fotos y hace el modo bucle y el rewind es que graba un vídeo pero luego lo hace hacia atrás y el manos libres que es que te hace un vídeo hasta donde tú le des pero no tienes que estar apretando. ¿Vale? Te lo voy a enseñar. Vale, me doy mis stories y aquí abajo como verás están todos los modos. Si yo quiero transmitir en directo te vas a la parte de abajo desliza de izquierda a derecha y vas cambiando de modos. No sé si lo ves. Entonces en directo es para hacer un vídeo en directo. Normal es el que te he enseñado que si le das una vez haces una foto y si lo dejas apretado hace un vídeo. Boomerang es esto. ¿Vale? Te hace un boomerang para que lo veas. Mira. ¿Vale? Te hace varias fotos y luego te hace un bucle infinito con eso. ¿Vale? Y ya lo puedes mandar a tu historio por los típicos tonterías que la gente salta y todo eso pues hace boomerang. ¿Vale? Rewind es que por ejemplo ahora me voy a levantar y él pues lo repusiera al revés. ¿Vale? Me he hecho una foto o sea me he hecho un vídeo subiéndome pero él lo que hace es bajando porque lo hace al revés. ¿De acuerdo? Pues para hacer también bromas etcétera. Y el manos libres que es el que más uso yo es el que tú le das una vez al botón este y se queda grabando hasta el máximo de 15 segundos de los vídeos. ¿Vale? Le voy a dar. ¿Veis? Ya tengo las manos sueltas y él sigue grabando bien hasta que yo le doy otra vez al botón y para de grabar el vídeo de las stories o hasta que llega al final de las stories. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo más cómodo el manos libres es lo más cómodo. Si le doy pues lo paro. ¿Ok? Y bueno para que veas lo que es los vídeos en directo ya te he dicho que se hacen deslizando abajo y yendo a vídeo en directo para que veas que los vídeos en directo máximo 24 horas se igualan en tus stories antes los vídeos en directo de Instagram desaparecían pero ahora si me voy a mis stories fíjate que abajo pone historia y a la derecha pone directo pues si me voy a directo ese es un directo que hice yo hace 16 horas y aún sigue vigente puedes pasarlo dándole tap a la derecha ¿Vale? Y ahora os hablaremos de este directo también ¿Vale? Bueno vamos a continuar hola Mariori hola Isa bienvenidos a todos hola Joaquín bueno este Facebook Live viene cargado de contenido aún no ha empezado con el contenido real y ya hemos 22 minutos así que por favor compartidlo con vuestros amigos porque seguro que les va a interesar y Instagram es una bomba hoy en día Instagram Stories es una bomba así que por favor si os interesa aumentar vuestra marca personal Instagram Stories y a vuestros amigos contactos conocidos de Facebook también compartidlo porque veréis todo lo que tengo preparado y esto es solo al principio ¿Vale? Bueno hemos hablado un poco de cómo he acabado yo haciendo este Live que es que me retaron hace unos meses a hablar de Instagram Stories y cómo que aumentar cómo potenciar y aumentar el alcance de tu marca personal en Instagram Stories te he hablado un poco una introducción de cómo usar Instagram Stories porque sé que es un poco difícil el tema de swipe derecha de alizar derecha todo es un poco difícil te recomiendo que lo pruebes tú con tu teléfono móvil y ahora te voy a dar algunos tips sobre cómo potenciar y aumentar el alcance de tu marca personal nuestra marca personal con Instagram Stories ¿Estás listo? Vamos para allá Bien Tip número 1 Publica contenido actual y fresco porque a las 24 horas desaparecerán desaparecerás no voy a modificarlo desaparecerán tus Stories ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que no me hables de cosas de hace un año o no me hables de cosas de dentro de 15 días porque las Stories es algo fresco actual que es hoy el día de hoy ¿Vale? Va a durar 24 horas entonces no me cuentes tu vida hace un año ni me cuentes tu vida dentro de 5 años ¿Vale? Háblame de hoy ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué vas a hacer dentro de una hora? Eso sí pero tiene que ser un periodo de tiempo muy pequeño ¿No? Después Tip número 2 Publica Stories todos los días y a todas horas ¿Qué significa eso? Bueno el timeline de Stories si haces eso probablemente es que aparezcas como destacado en los timelines de Stories que te lo voy a enseñar ahora mismo ¿Vale? Que es el timeline de Stories El timeline de Stories me sale por aquí Juanito haciendo las suyas El timeline de Stories es esta parte superior que pone historias que salgo yo Víctor Campuzano y soy Juan Más y Mejor más gente por aquí ¿Vale? Gente a la que yo sigo en Instagram y que ha subido Stories Bueno pues esto Instagram lo ordena con su algoritmo de Instagram igual que es el Echran de Facebook y me va a mostrar primero las Stories que él piensa que me van a gustar ¿Por qué? porque yo probablemente haya visto Stories de Víctor Campuzano de Más y Mejor y entonces me va a mostrar esas Stories primero Aparte de eso cuanto más publiques más posibilidades tiene de aparecer ahí ¿Por qué? Porque imagínate que yo voy a cambiar otra vez aquí la pantalla imagínate que yo voy a publicar 5 Stories ¿Vale? 5 Stories seguidas ¿Qué es mejor? ¿Publicar las 5 seguidas? ¿O publicar una Story? Esperar 2 horas otra Story esperar 2 horas otra Story esperar 2 horas otra Story es mejor eso es dividir a lo largo de las 24 horas tus Stories tu contenido para aparecer ahí como destacado porque quien sube contenido fresco nuevo a Stories va a aparecer al principio del timeline de las Stories ¿Ok? Consejo número 3 ser humano ser real ser auténtico por favor para el postureo ya tienes Instagram clásico y otras redes sociales ¿Vale? Para hacer postureo me voy a reír aquí un poco para hacer postureo esperar que os cambie mirad chicos para hacer postureo ya tenemos aquí a Juanito Santa María para hacer este es el Instagram clásico ¿Vale? Fíjate el Instagram clásico lo que es postureo total o sea esto es postureo total ¿Vale? Ya lo sabemos todos aquí mucho postureo yo lo hago lo hacemos todos pero Stories es otro rollo ¿Vale? Stories no es postureo Stories es muéstrame como tú eres sé big human my friend sé humano sé real y sé auténtico ¿Vale? Hola Emi ¿Cómo estás? Hola Aida bienvenidas ¿Vale? Consejo número 4 enseña el backstage de tu negocio de tu día a día es decir da la bienvenida a tu casa aquí tú me estás viendo voy a cambiar la pantalla los likes se parecen mucho a Stories tú me estás viendo esto es el despacho de mi casa donde yo vivo ¿Vale? donde tengo yo mi ordenador donde tengo yo mi móvil mis tablets mi micrófono este es el despacho de mi casa yo en mis Stories me muevo por mi casa y muestro lo que yo quiera por supuesto pero lo que tienes que hacer a la gente sea tu casa sea tu despacho sea tu empresa es darle la bienvenida y enseñarle todo ¿Vale? todo lo que tú quieras pero no escondas nada aquí tienes que darlo todo ¿Vale? punto número 5 las respuestas a una historia de Stories son en forma de DM de mensaje privado ¿qué significa eso? tú en Facebook o en Instagram clásico publicas algo y la gente cuando te comenta aparece públicamente para todo el mundo ¿ok? o para todos tus seguidores en cambio en Stories una cosa muy potente yo subo una Story y alguien me responde y ese DM ese mensaje privado direct message solo lo vemos esa persona y yo entonces pasamos de yo a hablar públicamente mis Stories al ámbito privado uno a uno y eso ahora veremos que es súper potente ¿vale? porque muchas veces en Facebook o en Instagram la gente responde comentarios o hace comentarios más bien por quedar bien a nivel público pero realmente no está generando un engagement una relación con esa persona ¿ok? por eso el team número 6 es que inicies conversaciones con cuentas interesantes respondiendo a sus Stories por DM igual que la gente te va a escribir a ti pues tú miras tus DMs pues yo por ejemplo te lo voy a poner sale por ahí Víctor Campuzano ¿vale? un súper blogger de Archena Murcia España yo muchas veces veo sus Stories y lo respondo pero eso no se entera nadie no es como cuando lo comento en el blog de Víctor Campuzano que lo ven miles de personas ¿vale? y es otro rollo también está bien comentar en blogs públicos en redes sociales públicas pero yo cuando comento a Víctor Campuzano solo lo ve Víctor Campuzano y lo veo yo entonces es una comunicación súper auténtica ¿vale? no hay postureo no hay falsedades es tú y yo y entonces te vas a dar cuenta cómo es la gente ¿no? en esas comunicaciones por eso si quieres comunicarte con gente que te interesa mire sus Stories y respóndeles que le va a llevar por privado ¿vale? va a haber gente que no te va a hacer ni caso ¿vale? las grandes marcas o los grandes influencers probablemente no te hagan ni caso pero es una buena forma de testearlos ¿vale? voy a escribirle a un influencer o a alguien de mi sector que quiero llegar a conocer si no me responde y pasa en mi cara bueno pues ya sé un poco cómo trata su audiencia ¿no? relacionado con eso consejo número 7 responde a todos los DMs que te mande tu audiencia aquí está uno de los secretos de hacer hacerte fuerte con Instagram Stories y hacer ganar ganar el juego ¿no? en Instagram Stories si te responde si te escribe un troll pues no ¿vale? o alguien insultándote pues no ojalá no te pase ¿no? pero toda tu audiencia es importante de verdad hay mucha gente que te escribe te hace preguntas se interesa por ti por favor tómate tu tiempo igual que ellos han tomado para responderles y vas a acercar mucho tu relación con ellos ¿vale? vale me pregunta Mariori que es postureo que igual es una palabra un poco española para la gente de América lo digo ¿vale? mira postureo es el Instagram clásico ¿vale? yo ahora estoy en mi casa con una camiseta normal con sentado aquí normal ¿vale? tú me ves no hay nada fake no hay nada de postureo no hay nada artificial el postureo es un poco ser artificial que yo me pongo con un buen vestido me voy a la playa veo la luz me hago una foto para Instagram la retoco uso los hashtags eso es postureo ¿vale? o yo ahora voy a una fiesta y me haces una super foto así con los dedos así ¿cómo hacen en Instagram? así ¿no? dar un besito así todo ese tipo de cosas hola Monsan eso es postureo ¿vale? vale 8 importante los DMs los mensajes directos aparte de escribir tú en modo texto cuando empiece la conversación privada también puede ser en formato video stories no solo texto es decir yo respondo a alguien ese alguien me responde en modo texto seguimos hablando pero yo puedo darle al botón de stories y al botón de DM video stories y seguir una conversación privada con video ojo con los videos de stories porque desaparecen también entonces los DMs en video desaparecen así que tenéis que leerlos y verlos rápidamente porque si no desaparecen tip número 9 si estás haciendo stories tienes que hacer CTAs llamadas a la acción claras y precisas ¿vale? tienes que decirle a tu audiencia que tienen que hacer ¿vale? y relacionado muy relacionado con esto está el consejo número 10 resume ve al grano habla solo de lo más importante chicos solo tenéis 15 segundos por historia de stories tienes que ir super al grano esto se parece a Twitter pero en video ¿ok? entonces tienes que ir muy al grano si tú quieres que la gente haga swipe up deslice hacia arriba para que hagan un enlace tienes que decírselo pónselo en modo texto dibújale flechas díselo otra vez ¿vale? hola chicos ejemplo hola chicos he publicado un artículo en mi blog deslice el dedo hacia arriba que vas a poder leerlo está super interesante te abro sobre Facebook o no sé qué deslice el dedo hacia arriba pones texto pones cosas llamadas a la acción claras precisas al grano ¿vale? tip número 11 consejo número 11 menciona cuentas interesantes en tus stories ¿vale? ya te he enseñado como puedes mencionar cuentas por ejemplo he mencionado a Alejandro Novás pues si yo por ejemplo no conozco a Alejandro Novás y me gustaría un poco crear una relación con él o empezar a intentar crear una relación con él ¿no? relación profesional ¿vale? a ver qué pensáis aquí y pues podría mencionarle también pues estoy hablando ahora de marcas personales pero también marcas profesionales ¿no? menciona Coca-Cola menciona McDonald's probablemente no te hagan ni caso pero bueno quizás sí yo he mencionado a marcas y me ha respondido de manera privada ¿vale? así que menciónalas pasas al modo privado de DM y ahí puedes generar conversaciones bien tip número 12 aumenta tus visualizaciones con gente que no te sigue te va a ver usando el sticker de lugar pon tu ciudad pon un local si es un restaurante pon tu barrio y os lo voy a enseñar ahora mismo ¿vale? voy a compartir pantalla ahora mismo y fijaros mira me voy a tener mis stories y aquí abajo te sale un número que son las estadísticas ¿vale? esto quiere decir que 173 personas han visto este story pero fíjate que pone como yo lo he localizado como historia Alicante he puesto Alicante por ahí abajo he puesto el sticker de ciudad 54 personas han entrado a la historia Alicante y mi historia se ha reproducido ahí esas 54 personas no tienen ni idea realmente de quién soy yo no son mis seguidores pero han visto mi historia ¿vale? pero es que fíjate que aquí voy a hacer scroll en esta story he vuelto a poner Alicante y 207 personas me han visto por poner Alicante en la geolocalización del sticker ¿vale? más de 200 personas y Alicante no es una ciudad muy grande imagínate si pones Madrid, Barcelona, etcétera aunque habrá más competencia entonces si yo mira te voy a poner la historia de Alicante para que lo veas estas son las historias destacadas de Alicante el hashtag geolocaliza Alicante abajo están las publicaciones clásicas y aquí en el centro de la bolita está stories ¿vale? estas son las stories de Alicante gente que las enlace Instagram de gente que la ha geolocalizado como Alicante ¿vale? pues la miara no aparece pero en algún momento aparecería por aquí y ciento y pico personas claro esto se va renovando ciento y pico personas en este caso 207 personas han visto mi story y es que esto es gratis te cuesta nada darle al sticker y poner tu ciudad tu barrio si vas a un restaurante si vas a un club vas a una discoteca ese tipo de cosas también funciona muy bien ¿no? vale no me lío yo Keynote aquí vale lo mismo usa hashtags ¿vale? quizás a veces es más complicado pero usa hashtags de tu sector en sticker y en textos igual que usas hashtags en tus fotos del Instagram clásico mete hashtags en tus stories ¿vale? 14 usa las encuestas que sabes que tienen dos posibles respuestas como te he enseñado para preguntar y conocer los gustos de tu audiencia para aumentar su participación fíjate fíjate que yo aquí he hecho una encuesta y he dicho ayer salió ahora te hablaré una funcionalidad nueva de Instagram Live que permite entrevistar a gente en directo subir al escenario y fíjate que si les dije has probado Instagram Live a pantalla partida y el 88% me han dicho que no y el 12% me han dicho que sí pero lo más increíble es que si yo me meto aquí me dice dos personas han votado que sí voy a darle aquí a ver cómo era esto votantes ver todas vale fíjate que alucinante me ha dicho que Luis Ángel Mendaña y Silvia Cueto han votado que sí que siempre hago Instagram Live ya son unos aventajados son unos frikis del Live como yo y aquí toda esta gente me ha votado que no vale es que ves quién te ha votado que cosa esto es increíble vale pues Monsan que está por ahí me ha votado que no lo ha hecho Vítor Martín no lo ha hecho Seben Sangrasin no lo ha hecho Guille no lo ha hecho pues esta gente no lo ha hecho pero esto es las encuestas es brutal aumenta la participación y es que le puedes sacar mucha información a tu audiencia vale tan simple como oye cuando quieres que publique las stories por la mañana por la tarde fíjate que pregunta más simple ellos te van a responder porque es un simple tab y vas a sacar información súper valioso y la mayoría de gente te dice por la tarde tendrás que publicar por la tarde porque ellos van a estar ahí puedes preguntarles de todo de precios de productos tendencias lo que quieras es genial consejo número 15 utiliza los enlaces de stories si los tienes porque fíjate tengo un pantallazo aquí que es un enlace de stories que subí yo en las estadísticas te va a salir cuánta gente ha hecho el enlace cuánta gente ha hecho clic pues en este simple stories 27 personas hicieron clic vale pues hoy en día conseguir 27 clics no te creas que es tan fácil vale y te voy a dar un consejo mira 30 clics vale tengo 30 clics eran 27 pero rendamos a 30 30 clics con stories haciendo el swipe up vale el de 10 hacia arriba fíjate si usas email marketing las tasas de clics de email marketing pueden estar alrededor del 2% eso significa que de cada 100 emails que tú mandes solo 2 personas van a hacer clic en los enlaces que tiene el email es súper poco pero así de duro es el email marketing pues para conseguir esos 30 clics y un 2% necesitas 1500 suscriptores por email para tener 30 clics que estos 1500 suscriptores además son los que tengo yo más o menos ahora mismo y que he tardado muchos años en conseguir porque también hago mucha limpieza de suscriptores de email pues yo con un simple instagram story y un swipe up he conseguido los mismos clics que mandando un email a todas mis listas de suscriptores o quizás más vale entonces es increíble tiene una potencia increíble en el swipe up consejo número 16 voy a beber agua perdón he mencionado marcas que me gustan y me respondieron genial mariori gracias por ese feedback genial si las marcas que lo hacen bien o sus comunidades que lo hacen bien seguro que te van a responder a mi también eso es genial tip número 16 haz retos haz concursos haz sorteos haz promociones yo hace poco hice un reto que era que la gente tenía que usar un hashtag y tenía que hacer un instagram stories al día durante una semana vale pues marjado lo hizo fue el ganador y le regalé una sesión de consultoría conmigo de 30 minutos vale que vale un dinero pues yo se la regalé vale entonces ese tipo de retos concursos sorteos y promociones funciona muy bien en stories que tienes una marca pues sortea algunas cosas que te mencionen que compartan algo etcétera etcétera ¿no? tip número 17 revisa las estadísticas de tus stories actuales a nivel espectadores clics en enlaces lugares hashtag y eso pues te lo voy a enseñar ahora mismo si yo me ve mis stories ya te lo he enseñado vale le das abajo a las personas y esto quiere decir que 163 personas han visto en este story pero si le das aquí también vas a ver más cosas ¿vale? que ha tenido 205 impresiones 119 personas 10 personas han abierto este enlace el swipe up 20 personas han delizado para descartar mi historia significa que 20 personas no pasaron a la siguiente historia sino que hicieron el swipe así y me dieron patada ¿vale? no vieron el resto de historias pues puede ver un montón de información ¿vale? fíjate tú aquí por ejemplo este que funciona muy bien a nivel alicante pues tiene 352 impresiones 352 veces se ha reproducido ese story pero realmente solo 80 de mis seguidores han visto esa story el resto casi 300 personas y gente que la ha visto más veces me ha llegado por haber puesto la geolocalización de alicante ¿vale? y abajo te sale también bueno que tiene una respuesta 18 personas me han eliminado en esta story por así decirlo han pasado otra story otra persona y el geosticker de alicante cero toques y el hashtag cero toques pero a veces pues la gente le da ahí o cuando mencionas a alguien también aparece ahí ¿vale? no le ha dado a nadie toques pero bueno a veces le dan le intentan llegar por ahí ¿vale? espera que esto se ha vuelto un poco loco vale seguimos revisa las estadísticas de sus stories pasadas cuenta de empresa de Instagram si tienes cuenta de empresa de Instagram la tiene validada como empresa bueno las estadísticas de Instagram Stories solo duran 24 horas porque las estadísticas solo duran 24 horas pero te voy a enseñar como si tú tienes cuenta de Instagram de empresa validada le das ahí a tu perfil y ahí verás los tres puntitos al lado de Jorge González de Arco esas barras son mis estadísticas de Instagram vale aquí me dice un poco que publicaciones he hecho seguidores impresiones todo eso vale pues aquí me ve mis publicaciones pero aquí fíjate que sale historias si yo le doy aquí a historias en ver más me va a salir no solo las últimas stories cuánta gente la ha visto sino de hace hasta 14 días creo que es vale entonces yo voy viendo ahí pues 100 personas 200 lo que sea 300 dependiendo si hacen muchas stories pues se va a ir bajando las visualizaciones está claro y así también puede repasar los últimos 14 días pues qué historias han sido las que han tenido más éxito no pues estas han tenido más esta menos bueno esta más reciente menos 250 no sé qué pues fíjate la Alicante 352 pues ahí lo ves un poco no vale más vale importante revisa las estadísticas de tu cuenta de Instagram cuenta de empresa también para saber a qué hora se conectan sus seguidores y publicar stories en esos momentos te lo voy a enseñar vale estoy aquí de nuevo aquí y fíjate que si yo me voy a mis seguidores le voy a dar a ver más me dice el intervalo de edad no sé qué y fíjate que abajo me pone cuando se conectan vale se conectan más los miércoles y dentro de los miércoles se conectan a las 3 de la tarde a las 21 horas los jueves a las 16 horas veis se conectan sobre las 15 horas es mis picos es a las 15 horas probablemente porque 18 horas cuando se junta la gente de España por la tarde y la gente de Latinoamérica por la mañana vale mi audiencia sobre todo de España y Latinoamérica pues aquí fíjate los picos de audiencia de tus seguidores y publica en esas horas más cosas envía a tu audiencia desde Instagram stories a Instagram clásico y viceversa y te voy a mostrar un ejemplo muy claro de cómo yo lo he hecho vale espera vale voy a irme aquí fíjate yo ayer hice un Facebook Live bastante perdón un Instagram Live bastante importante para mí porque fue el que hice la primera vez que compartí pantalla con gente que lo vas a ver aquí vale veis que somos dos personas ahora vamos a hablar sobre eso pero yo quería que la gente fuese a mis stories a ver ese directo porque se queda el directo grabado en mis stories y cómo hice pues fíjate que en mi perfil de Instagram clásico este es mi perfil de Instagram clásico puse una foto de un screenshot de una captura de pantalla de ese live y puse abajo ya es posible hacer entrevistas en directo uno a uno Instagram Live desde el teléfono móvil para ver esta nueva o funcionar en acción ve a mi perfil de Instagram mira mis stories y selecciona la parte de directo les digo cómo llegar gracias impresionante bla 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 vale pues les estoy diciendo desde mi Instagram clásico esto es una foto de Instagram clásico y les estoy mandando a mis stories pero otra opción es al revés publicas una foto vale imagínate pues yo que sé esta foto de la pizza que fuese bueno no es muy allá yo que sé este vídeo vale este vídeo que está en mi Instagram clásico un vídeo que puse yo aquí que fuese el primero de mi perfil pues yo puedo en mis stories decirles hacer una historia y decirles chicos vete a mi perfil de Instagram a Instagram clásico y mirar el vídeo que hay el primero en mi perfil porque te voy a contar no sé qué o chicos vete a mi Instagram a mi cuenta de Instagram señala donde está en stories arriba en la esquina izquierda tu Instagram tu cuenta de Instagram por favor vete a mi cuenta de Instagram y mira la foto que he puesto vale entonces puede mandar gente de Instagram stories a Instagram clásico y Instagram clásico a Instagram stories ok vale haz un tutorial de cómo hacer lo que sea con Instagram stories es súper sencillo y no tienes que editar el vídeo vale si son 5 pasos con stories va grabando puedes poner texto puedes poner hashtags puedes poner efecto puedes poner stickers es muy fácil vale no tienes que editar y haces un how to un cómo hacer algo muy muy fácil vale luego tip número 22 muestra tus productos y servicios de forma sutil a lo Instagram stories vale la gente en stories no vas a llegar tú hola compra mi producto aquí normalmente la gente no compra así pero imagínate que eres una tienda de ropa y simplemente pues muestras unos modelos o algo de mirar chicos mirad que bien le queda a Luis esta nueva chaqueta que ha venido temporada o mirad que bien le queda a María esta nueva falda estos nuevos zapatos no estás diciéndole que te estoy vendiendo pero puedes poner por ejemplo un swipe up o poner si está o decir oye os ha gustado la chaqueta y los zapatos pues nada iros a nuestro perfil que tenéis ahí unas ofertas súper chulas en el enlace del perfil por ejemplo entonces no es en stories cómprame cómprame sino yo te muestro cosas y si te interesa te muestro el camino para que llegues a comprarlas vale tienda número 23 haz ofertas exclusivas de tus productos y servicios tanto en stories como en directo mira más fácil que esto no hay porque stories y los directos en stories caducan a las 24 horas desaparecen entonces no tienes problema si tú te creas un código descuento para tu web tienes una tienda online de ropa vale te creas un código descuento que se llame stories por ejemplo y haces un stories y dices mira chicos todo el mundo que vea esta story que sepas que si pones el código stories en la web y puedes decir swipe up o mandarles al enlace de tu perfil te vamos a hacer un 50% de descuento por ejemplo vale entonces la gente que lo vea probablemente se vaya y compre con ese descuento pero si no quieres que ese descuento esté de por vida con las stories ese descuento se va a perder a no ser que alguien se lo apunte por ahí pero es muy fácil la caducidad de esos descuentos vale consejo número 24 haz takeovers con influencias de tu sector esto en el mercado latino se hace muy poco en español y latino se hace muy poco pero en Estados Unidos se hace un montón como si bien no hay muchas ventajas que es un takeover pues mira a ver quien hay por aquí conectado Mariori vale Mariori Valdés por ejemplo pues yo podría hacer un takeover a la cuenta de Mariori Valdés que es Mariori pásame tu contraseña y tu usuario y ella me presta su cuenta de Instagram entonces yo desde mi teléfono me logueo en la cuenta Mariori y lo anunciamos antes y decimos oye vamos a hacer un takeover que es como tomar como tomar posesión de esa cuenta y yo saldría para la audiencia de Mariori y podría dar ciertos tips por ejemplo sobre marketing digital y claro me debería mencionar a mí mismo porque estoy en la cuenta Mariori para darme visibilidad a mí y viceversa entonces esos takeovers están súper interesantes porque es como prestar la cuenta a otra persona para que muestre su trabajo tu audiencia y viceversa vale tip número 25 difunde tu cuenta de Instagram y explica qué haces en stories en todos tus canales digitales en tu blog en tu newsletter por email redes sociales en todos los lados vale manda un email y dile mira estoy usando stories todos los días te voy a hablar de lo que hago cada día en mi vida pum enlace a tu cuenta de Instagram pum vale en tu blog difundela por tus redes sociales es llevar a gente desde fuera de internet por todo internet llevarlo a tu a tu Instagram para que te sigan número 26 súper interesante recicla tus contenidos de stories y súbelos en formato de otros canales como a YouTube Facebook etcétera las voy a compartir pantalla rápidamente y fíjate si yo me voy aquí si me voy aquí a ver veis estos son stories míos que están grabados yo puedo hacerle guardar y al guardar me va a guardar le puedo decir que se guarde esa story de 15 segundos o todas las stories enlazadas que tienes publicas ahora mismo vale entonces yo muchas veces le digo a guardar y me guardo todas las stories te lo guardo en tu carnet en formato vertical y luego con un programa de edición de vídeo como Cantasia Sony Vegas que tú filmora ScreenFlow con cualquier programación de vídeo puedes hacer un vídeo a partir de ese vídeo vale y fíjate que te lo voy a enseñar ahora mismo vale mira esto es mi cuenta esto es mi canal de YouTube y fíjate este vídeo déjale a reproducir voy a ponerlo a pantalla completa para que lo veas la parte central me lo saqué de stories de un evento que fui yo de ponente y la parte izquierda y derecha son dos fotos físicas para que sea el formato de Instagram ¿no? perdón el formato de YouTube horizontal pero esta parte fíjate que manera más interesante te descargas sus propias stories o haces screenshots de stories de otra gente las montas y ya tienes un vídeo hecho lo puedes subir a YouTube a Facebook a Twitter al propio Instagram clásico ¿vale? y para que veáis que esto funciona te voy a enseñar yo antes usaba mucho Snapchat antes de que salga Instagram stories y Snapchat es prácticamente lo mismo te voy a bajar también las stories y fíjate que este vídeo fíjate que simple y que poco me costó hacerlo simplemente bajé todas las historias sin nada sin edición pues este vídeo que es como que hace cuando te bloquean tu cuenta de Snapchat lo han visto casi 30.000 personas y mi canal no tiene ni 100.000 visualizaciones o sea es casi el vídeo más visto de la historia de mi canal y que me costó hacerlo absolutamente nada me descargué la historia completa de Snapchat que es como stories la subí a YouTube en crudo y 28.000 visualizaciones y este una igual otra que me descargué en Snapchat 4.000 visualizaciones y te aseguro que mis vídeos ya has visto este tienen 30 visualizaciones 10, 20, 40 y estos vídeos que no me costaron nada hacerlo es que no me costaron nada lo tenía en el teléfono móvil me lo descargué y lo subí a YouTube a lo bestia a lo crudo 30.000 visualizaciones 4.000 visualizaciones ¿vale? para que veas un poco el reciclaje de contenidos que bien funciona me dice MarioRin no sabía eso dime dime qué es eso dime qué es eso porque como voy tan rápido ya no sé de qué estoy hablando vale tip número 27 ya voy a ir terminando ¿vale? usa las nuevas entrevistas de Instagram Live para hablar con tus seguidores y compartir el escenario con ellos esto te lo he enseñado aquí te voy a compartir pantalla otra vez ¿vale? y me voy a mis stories me voy aquí en directo y este es el directo que hice hoy ayer y mirad qué pasada simplemente con el teléfono móvil yo estoy en la parte de arriba y abajo invitada a mi audiencia esto no tiene ni 24 ahora le acabo de lanzar Instagram pero fíjate que desde que yo empecé con vídeos en directo en el año 2015 con Periscope toda la gente de Periscope soñábamos con que algún día Periscope lanzase esta posibilidad que desde el teléfono móvil te pongas a emitir en directo y puedas invitar a alguien de tu audiencia a compartir pantalla le das protagonismo ellos están ayudados tú les vas a ayudar les dices que se presenten les preguntas por sus inquietudes por sus problemas bueno esto tiene muchas posibilidades ¿vale? y puedes subir a varias personas ¿vale? si ves voy avanzando hacia adelante y subí aquí también a Valentina de México y subí a Lourdes que estaba oscura por eso en la pantalla negra le da un poco de vergüenza pero esto tiene una potencia de verdad brutal chicos esto tiene una potencia brutal y el último tip usa aparte de para darle visibilidad a tu audiencia y en cierta forma agradecerles usa la entrevista de Instagram Live para entrevistar a la influencia de tu sector en este caso tienes que acordar la entrevista con él y cómo la haces te pones a emitir en directo en Instagram Live le dices conéctate a tu lado en mi Live y cuando le das conectado a un usuario invitas solo al influencer y hacer la entrevista al influencer no te cuesta nada un teléfono móvil el otro teléfono móvil no tienes que hacer Skype no tienes que hacer OBS no tienes que hacer Be Live simplemente con tu teléfono móvil y con Instagram Live Stories puedes hacer entrevistas a quien quieras que esté conectado a un Live tuyo esto es una auténtica pasada ¿vale? y esto no tiene ni 24 horas ¿ok? y lo he prestado la cuenta de TakeOver sí Mariori y nada con esto termino que además están entrando mis hijas por aquí gracias por compartir este Facebook Live no voy a hacer un resumen porque son prácticamente 30 puntos de cómo hacer crecer tu marca personal con Instagram cómo potenciar y aumentar nuestra marca personal con Instagram Stories por favor voy a cambiar aquí yo creo que este Facebook Live viene cargado de muchísimo valor así que por favor si te ha servido de algo si te ha ayudado si crees que me puedo ayudar a tu audiencia dale aquí abajo a compartir no cuesta nada compartir es gratis compartir es crecer y ayudar a crecer a tu audiencia también así que por favor si has llegado hasta aquí y te ha servido esto de Instagram Live que estoy seguro que te ha servido porque los tips que te he dado me ha costado a mí muchos meses aprenderlos y todos esos trucos me han costado muchas veces descubrir muchos meses de trabajo descubrirlo así que por favor dale aquí abajo compártelo compártelo con tus amigos compártelo en los grupos de Facebook que creas que pueden ayudar compártelo con tu familia compártelo con tu página de Facebook compártelo con todo el mundo compártelo fuera de Facebook si quieres en Twitter en LinkedIn donde quieras y de verdad es un auténtico placer este ha sido un reto consejo que me retó Rubén Mañez tras el reto de Gastre espero que les guste y a ellos también y bueno esto ha sido un uno al día mi reto en el que estoy haciendo un Facebook Live y mando un email al día este reto está cerca de acabarse probablemente solo dure un mes porque es bastante duro ya os explicaré pero yo creo que este Facebook Live ha estado cargado de valor cargado de utilidad cargado de estrategias súper interesantes para ti así que de verdad gracias por estar ahí gracias por tu tiempo gracias por vuestros comentarios gracias por las comparticiones gracias por los likes gracias por todo besitos abrazos a todos y nos vemos en el próximo Facebook Live disfrutad los Facebook Live porque los Facebook Live de uno al día están a punto de terminar así que estad atentos seguidme en mi página de Facebook activad las notificaciones en directo porque pronto pronto esto se va a ir acabando chicos un fuerte abrazo chao chao